¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Bienvenidas y bienvenidos a DPC. ¿Todo bien? ¡Sí! A todo dar. Ya llegó su día. Ya llegó su día, así que a pagar las deudas, mi querido Rivas. Ya llegó la quincena, todo lo que se te debe. Este es el momento. Este es el momento. Ya estamos a mano y ya es viernes. ¡No! ¡La chalecada! ¡La chalecada! Ah, por cierto, más tardecito presumimos el chaleco que me hizo... Pues, ¿dónde está? A ver, pásamelo. Este, porque no va a creer, señora, pero esto ya es un centro comercial. Esto antes era el Foro 3, ahorita ya se volvió un centro comercial. Me mandaron a hacer mi chaleco de pisa y corre. Miren nada más. Miren nada más, de pisa y corre. Nacho Lozano, imagen. Ahí está. Y Cristian, no lo he pagado por eso. Hoy llegó, hoy llegó, hoy llegó el momento para pagarlo. Muchas gracias, Cristian. Mándate a hacer el tuyo, Rivas. Y vas, Manolo, ¿ya tienes el tuyo? Marichó ahí para que los taxistas ahí digan, ay, bien, ahí va. O los microbuceros, no sé ahorita cuál va a ser tu target, ¿no? ¿Cuál va a ser el target? Pero bueno, oigan nada más, ya es viernes, ya es viernes y nomás sí les voy a pedir que si se van de fiesta, no hagan vulgaridades, este, porque ya... Miren nada más, este video, un compa, no hagan vulgaridades eso de orinar en la vía pública como este señor. No puede ser. ¿Cómo lo llamamos? Marrano, digo, con todo respeto a los porquitos, que grabaron oíno en Xochimilco. Al agua, al agua. Está sacando el agua del agua. Decidió que no había agua. ¿Qué tal? Pero ahí está, mire, malditos corruptos, ¿no? Y él orinando, ¿no? Rateros en el gobierno, no nos respetan, no respetan la ley. Son los que gritan, no respetan la ley. Hay que protestar contra este gobierno que no conoce límites. Y él ahí. Están sacando el agua de la trajinera. ¿No? Exacto, ¿no? Malditos huachicoleros, y él sacando el agua de la trajinera con... Y... Tengan cuidado, no solamente los ajolotes, Rivas nadan ahí. Hacen ejercicio, ¿no? Pero esta es una muestra de un ciudadano que le vale gorro, pero ¿qué tal? La culpa siempre es de los demás. La culpa siempre, maldito gobierno, no nos respetan, ¿no? Nacos en el poder. Y hablando de poder, Aguinaldo, ¿qué hubo? ¡Uh! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya huele a Aguinaldo, ¿no? ¿O no? ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Qué tranza? ¿Eh? Ya lo debes. ¿Ya se lo acabaron? ¿Ya se lo acabaron? ¿No les dan? Oiga, por cierto, a los que están esperando a Aguinaldo, porque hay muchos compas que están esperando a Aguinaldo, este, como Mijares ayer, este, ayer le tomaron esta foto a Mijares. Pónmela, Marquito, por favor. La siguiente. Este, la otra. Es que como ya estamos desesperados porque llegue el Aguinaldo, ayer le sacaron esta foto a Mijares. Aquí tranqui, esperando el Aguinaldo, ¿no? ¡Pero no! Como, es Jorge, ¿verdad? ¡Ah, es Jorge! ¡Ah, no! Perdón, me dijeron que era Mijares. Es Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Perdóname! Pero es Jorge Gutiérrez Chamorro. Aquí esperando el Aguinaldo, nuestro jefe de información, ¿no? Como, este, como cuando eras peregrino y te ibas a la central camionera, saludos a todos, por cierto, los que ya se están yendo a San Juan de los Lagos, etcétera, este, que te vas a dormir a la central esperando el camión, ¿no? Ahí está, esperando el Aguinaldo. Llévense un buen cobertor, ¿no? Porque sí está haciendo frío. Y para los que están contratados por fuera, sin prestaciones, outsourcing, por horarios, emprendedores, para ellos, nada más, imaginen, no se los voy a mostrar porque vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Bueno, ¿ubicas el meme de Juan Gabriel en la palmera? Sí. Ah, ¿cómo no? Esa es la cara que ponen los que están bajo outsourcing, ¿no? Los emprendedores, viendo a los demás cómo cobran a Aguinaldo. Porque así está. Es terrible. Es terrible. Ese. Es ese. Es la cara que pones cuando ves a los demás esperando el Aguinaldo. Y suena Luis Miguel al fondo. Y suena Luis Miguel al fondo. Muy bien, Arturito. Ahí estás, ¿no? Él no recibe. ¿Eh? Él no recibe. Él no recibe, tienes razón. Ahora, y me encanta porque por la actitud con la que llegas con el jefe, que dice la ley que por favor me pague mi Aguinaldo, ¿no? Trabajas bajo el sistema de... Cuando lo vas a exigir, cuando lo vas a exigir, que dice la ley que por favor me pague el Aguinaldo y deje de evadir. Puros cuernos, ¿no? ¿Cuánta gente, no? Que nos está viendo que está bajo ese esquema de outsourcing sin derechos. Sin derecho a exigir Aguinaldo, sin derecho a exigir todas estas cosas que les corresponden. Así que, pues, ojalá y se puedan organizar y ya la Secretaría del Trabajo está haciendo, digamos, visitas en varias empresas para evitar estos esquemas que llevan a las grandes compañías a evadir sus responsabilidades con los trabajadores, entre ellos el Aguinaldo. Pero bueno, nuestra solidaridad. Los que de plano ya andan viendo en qué se va a gastar el Aguinaldo el siguiente año, ya ni siquiera este Rivas. Tú estás ahorita tornándote los dedos así de, ay Dios de mi vida, no manches, va a estar bien duro, va a estar bien, no, va a estar bien. Fíjate, hay gente en México que ya está planeando lo del próximo año y son nuestros diputados federales que para que se tuercen de envidia, para que les eche a perder el desayuno que ahorita se están empacando, para que tengan un mal viernes, hicieron de la austeridad papiroflexia y ahora sí que, bueno, ellos son senadores que igual van a buscar la manera de arreglársela para salirse con la suya. Esto en senadores, en diputados, en la Cámara de Diputados se hicieron papiroflexia y como diría, te acuerdas del director, el querido director Paco Ignacio Taibo II del Fondo de Cultura Económica, este, que se las metimos en papiroflexia, así a nosotros los ciudadanos con su intención nada austera de cobrar más de aguinaldo, más los diputados de este país. Decidieron autoaprobarse a un aumento de aguinaldo de 40 a 60 días. Dijeron, ¿40? ¿Cómo 40? Si somos diputados. 60 días. ¿Cómo la veisbol, Marichol? ¿Cómo la veisbol? En tiempos de la 4T, de supuesta austeridad, ¿no? De 40 a 60 días de aguinaldo para el 2020. Pensando ya en el aguinaldo del próximo año, Rivas, para qué. Yo no quiero pasar las que pasan Rivas, ¿eh? A mí no me van a agarrar en curva, ¿no? Yo soy diputado. ¿A ti te consultaron? ¿A ti te consultaron, Cristian? ¿Hubo una consulta, mano alzada, por acá? ¿Alguien participó en alguna consulta, en alguna encuesta sobre si estábamos de acuerdo en que los diputados en este foro, no? ¿Nada? ¿Y eso que nos representan? ¿Eso que te representan, Rivas? ¿Y eso que votaste por ellos? En el presupuesto de ingresos de la Federación 2020, que la mayoría de Morena y partidos aliados aprobaron la semana pasada, los legisladores se autorizaron un aumento de $70,252 pesos para el aguinaldo del próximo año. Además, ¿no? Además de que dice mi mamá, porque aunque sea legislador mexicano, sí tengo mamá, que no estaremos obligados a pagar impuestos por esta gratificación, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué no? Pues porque son diputados, Manolo, y porque hay niveles entre los diputados y el resto de los mortales. Acuérdate que tienen otro horario, acuérdate que ellos manipulan con el reloj legislativo el tiempo a gusto. Este año los legisladores recibirán $140,504 pesos de aguinaldo, correspondientes a 40 días. Sin embargo, dijeron, pues, repoquito, con todo lo que trabajamos, tanto besito que le damos al sueldo, como para que en el 2020, pues no. Entonces, vamos a recibir $270,756 pesos, es decir, $70,252 pesos más de aguinaldo. No se subieron la dieta, porque se acuerdan que en lo público se supone que ganan menos los diputados, en lo público. Ya sabes que siempre hay tantos gastos discrecionales en lo oscurito, en el poder legislativo, tanto en diputados como en los senadores, como estábamos viendo ahí los senadores, también pasa lo mismo y se van haciendo de su lana. Pero en lo público la dieta no se la subieron. ¿Qué tal en aguinaldo? O sea, ustedes que estaban diciendo ahí en casita, ay, no, ahorita ya tenemos a diputados que ya están ganando menos. Y usted creía que no se iban a ver la manera, no se las iban a arreglar para cobrárselas. Ahí está el aguinaldo. Ahí está el asunto. Vamos a ir con los periódicos. Vamos a ir con los periódicos antes de tratar varios temas, entre ellos, por supuesto, la muerte de abril, que se volvió asunto el día de ayer. Una señora que en enero de este año denunció tentativa de feminicidio, porque una noche llegó su esposo con un bat, le dio un batazo en la cabeza, la comenzó a golpear, hasta dejarla malherida, incluso agarró un bisturí para herirla. Él se hirió un brazo para decir que su esposa la había atacado, lo había atacado. Y ella acudió a denunciar, porque era lo que nos pedía, ¿no? Vayan a denunciar. Las autoridades están de su lado, los jueces están de su lado, ni modo que estén con los feminicidas, están con las mujeres. Y esta mujer fue. Y adivine qué pasó. Nada. Nada. Y el lunes, el lunes, ¿qué fue el lunes? ¿Qué conmemoramos el lunes? El Día Internacional contra la Violencia que se ejerce contra las mujeres, mataron en circuito interior abril. Un sicario en circuito interior, una de las principales avenidas de esa ciudad. Esa historia se las vamos a contar hoy, pero antes, los periódicos. Excelsior. Congreso rebatea por su salario. Castiga bolsillos del Senado en presupuesto 2020. Senadores advirtieron que no alterarán su esquema de ingresos luego de que, sin previo aviso, los diputados les redujeron la dieta mensual, el aguinaldo, y además aumentaron impuestos. Reforma. Indigna caso Abril. Exigen cesar a juez. Acusan a Federico Mosco de exceder facultades y violar protocolos. Reclama Sheinbaum a poder judicial sensibilizar al juzgar feminicidios. El Universal. Los de Champs cobran en Pemex 700 mil pesos al mes. Sueldos de 11 familiares van de 29 mil a 94 mil pesos. Sobrinos del exlíder petrolero los que ganan más. El Financiero. Estabilidad pero sin crecimiento. Expertos. Aseguran que la seguridad es otro de los grandes pendientes. The Washington Post. Asegura Trump que se reanudaron las conversaciones de paz con los talibanes. El presidente Trump llega a hablar con los miembros del ejército de su país en una visita sorpresa de acción de gracias a Afganistán. Correo del Sur. Bolivia. Montenegro tiene las horas contadas para su extradición. Ordenan que la Interpol lo traslade a la frontera con Brasil. El narco guarda detención en la cárcel Palma Sola. Vamos con el asunto del que todo mundo está hablando esta mañana. El pasado 25 de noviembre miles de mujeres a principios de semana salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir que se terminen las violencias contra las mujeres, que terminen los feminicidios. Horas más tarde, Abril Pérez Sahagón, quien se dirigía al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para tomar un vuelo rumbo a Monterrey. Fue asesinada a balazos en circuito interior. El principal sospechoso es su exesposo, Juan Carlos N. Hoy se llevó a cabo el funeral de Abril Pérez en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a donde se dirigía, pero nunca llegó pues fue asesinada en la Ciudad de México antes de llegar al aeropuerto. Abril Pérez fue asesinada en un ataque directo cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México. Viajaría a Monterrey con sus dos hijos en el vuelo de las 11.50 de la noche. Ella iba de copiloto en el vehículo de su abogado, quien iba al volante, y sus dos hijos de 14 y 16 años de edad iban en el asiento trasero del auto recostados y cansados. Los habían sometido a dos evaluaciones psicológicas ese día, la última con un especialista que su padre había pagado. Los testigos señalan que los hechos sucedieron poco después de las 6.38 de la tarde sobre Río Churubusco, pasando Avenida Universidad, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se echaron el vehículo en el que viajaba Abril y aprovechando que estaba paralizado el tránsito, detuvieron su motocicleta y el sujeto que viajaba atrás descendió y corrió hacia la ventana trasera del coche disparándole por la espalda a Abril sin herir a nadie más. Una acción que duró menos de un minuto. Los asesinos huyeron. Así quedó el vehículo. El abogado de Abril, narran los testigos, logró conducir hasta encontrar la lateral de Avenida Churubusco para ponerse a salvo y buscar ayuda. Abril murió en el hospital. Sus hijos y el abogado no vieron al asesino. La descripción de cómo fue el ataque lo dieron los automovilistas que estaban alrededor. Ella era víctima de violencia intrafamiliar. Para las autoridades, el principal sospechoso de este crimen es su ex esposo, Juan Carlos García Sánchez, quien el 4 de enero de este año intentó matarla. Por esos hechos, ella demandó a su esposo. En su denuncia, Abril narró, el 4 de enero del 2019 aproximadamente, a las 4 am estando yo dormida, me desperté al sentir un fuerte golpe en la cabeza. Y al abrir los ojos vi que estaba mi aún esposo, Juan Carlos García Sánchez, parado al lado de mi cama con un bat y me dio otro batazo en la frente. Juan Carlos me jaló del cabello y me arrastró hasta el vestidor de la recámara y todo el tiempo me gritaba, te voy a matar. Me aventó hacia los lavabos y ahí sacó un bisturí, porque me quería cortar el cuello y en la lucha me alcanzó a cortar en la barbilla. Al verse sin armas, me aventó al piso y se puso de rodillas en mi pecho y me empezó a asfixiar. Al verse Juan Carlos vulnerable, se mete al vestidor y se encierra con seguro y se autoinfringe un corte en el brazo izquierdo con el bisturí y empieza a subir historias en las redes sociales. En ese episodio de violencia, su hijo de 15 años también resultó herido al tratar de defender a Abril. Tras ocho largos meses de investigación, la Procuraduría capitalina logró que se girara orden de aprehensión contra Juan Carlos García Sánchez, como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. El 20 de septiembre fue detenido y desde entonces fue internado en el reclusorio Oriente, de donde salió a libertad luego de que jueces y magistrados reclasificaran el delito de feminicidio agravado en lesiones y violencia intrafamiliar, porque consideraron que su esposo no tenía la intención de matar la dormida. Hoy Abril está muerta, no tenía enemigos y la única amenaza que pesaba en ella era la de su exesposo. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum criticó la actuación de dos jueces y un magistrado, quienes dejaron en libertad a Juan Carlos N. Para la jefa de gobierno, el Poder Judicial actuó de manera insensible. Es una tragedia, es terrible, es indignante, es doloroso. ¿Cómo es posible? La procuraduría en este caso presentó intento de feminicidio, se detuvo a este personaje y es un juez quien lo libera. Y ahí están las consecuencias. Una mujer que pidió ayuda, una mujer que denunció intento de feminicidio, que vivía episodios de violencia familiar, el círculo donde se concentran los principales agresores contra las mujeres, el primer círculo, el círculo íntimo, el círculo familiar, esta mujer fue asesinada. Y a esta mujer la justicia le dio la espalda, los jueces le dieron la espalda y sus hijos tuvieron que ver cómo la asesinaron en plena Ciudad de México. Ahí está el primer tema del que todo mundo está hablando. Vamos al otro. La violencia digital. Vamos a otra violencia. La digital podría formar parte de las agresiones contra mujeres establecidas en el país en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con 400 votos a favor, la Cámara de Diputados adicionó una fracción, y esto es importante que lo sepa, porque si usted ha vivido amenazada, extorsionada por alguien, por fotos íntimas, por videos íntimos, escuche esto. Hay una fracción que fue adicionada al artículo 4 de dicha legislación para sancionar el acoso, el hostigamiento, las amenazas, los insultos, la difusión, sin consentimiento de contenido íntimo. Esto dígaselo a alguien que usted conozca y a lo mejor está atravesando por una situación comprometedora como esta que le estoy informando. Si se siente amenazada por textos, por fotografías, por videos, la vulneración de datos de información a través de la web, están ya discutidos en el Poder Legislativo y adicionado en estos artículos y en estas modificaciones. Wendy Briceño, diputada de Morena, dijo que las clasificaciones eran necesarias debido a que el hostigamiento en Internet es una nueva modalidad de violencia, no solamente contra mujeres adultas, sino contra niñas y adolescentes. Al incluir la violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establecerán las medidas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar, erradicar y reparar el daño ocasionado por la violencia digital, así como los principios y modalidades para garantizar que las mujeres tengamos una vida libre de violencia digital. ¿Qué dijo el Partido Encuentro Social? Olga Patricia Sosa lamentó que estos actos de violencia repercutan en daños emocionales y físicos contra las mujeres. Lo que pudiera parecer tan inofensivo como catalogar algo o alguien y pensar que solo es chiste o solo es broma, en ocasiones tiene consecuencias lamentables. Ya lo dijo mi compañera, hasta el suicidio hemos llegado debido a estas causas. Madeleine Bonafox, del PAN, dijo que con esta reforma se plantea atacar también el enganche de niñas y adolescentes con fines de trata de personas. El uso excesivo de las tecnologías han lesionado relaciones sociales y familiares de muchas personas, afectando su derecho a la privacidad o provocando daños a la intimidad. En muchos casos, con graves consecuencias. Este cambio vertiginoso nos ha ganado en tiempo para legislar acerca de los usos indebidos por parte de personas sin escrúpulos que lamentablemente los utilizan para dañar o recibir beneficios económicos, principalmente a mujeres y niñas. Es muy común, si usted conoce un caso o está en medio de este caso, busque ayuda, busque asesoría y denuncie. María Guadalupe Almaguer, del PRD, sostuvo que la violencia digital ha sido tipificada y sancionada con penas muy laxas, muy leves, muy alivianadas en este país. Si no sometemos este tema y este problema con la penalización, se quedará en una carta de buenas intenciones. Los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Yucatán y Chiapas han tipificado y sancionado este delito con penas de cuatro a ocho años de prisión, lo que nos indica que tenemos que proponer y modificar leyes para la ampliación de la justicia más pronta, expedita y adecuada. Ahí está el asunto, eso es lo que definitivamente ha venido importando en los últimos años. Y hay una ley, si la tenemos por ahí a ley, yo creo que sí es importante, porque por ahí la historia de esta mujer de Olimpia, si la podemos poner marquito, es importantísimo. Eso fue lo que generó los cambios, eso fue lo que generó los cambios legislativos. Fue el precedente en México, en el poder legislativo, para proteger a las mujeres. Con la ley Olimpia lo que se busca es evitar las extorsiones y las violencias digitales. ¿Cómo surge la ley Olimpia? Mira. Después de que Olimpia Coral Melo descubriera que se distribuyó un video que habían hecho ella y su novio durante un encuentro y en el que aparecía desnuda, en el 2012 acudió a las autoridades de Puebla para denunciar los hechos. Sin embargo, esos actos no estaban tipificados en ese entonces como delitos en ningún estado del país. Es decir, no había delito que denunciar. Pero para lograr acudir a interponer cargos, Olimpia pasó por un infierno. Durante ocho meses no se atrevió a salir de su casa en el estado de Puebla. Todos en su ciudad sabían que ella era la del video que se distribuyó por WhatsApp y Facebook y que la llamaban la gordibuena de Huautzinango. Incluso un periódico local publicó una captura de pantalla del video. Este como vía cruces que estuve viviendo durante muchas semanas, pues me dio una depresión terrible. Mi familia no sabía, dejé varias cuestiones de mi vida privada, la escuela, de salir a la calle. Me daba mucho miedo ser yo y llamarme Olimpia para empezar. Olimpia asegura que le llegaban propuestas a través del celular de hombres que le pedían tener sexo con ella e incluso la extorsionaban a través de Facebook para retirar el video de la red. Tres veces intentó suicidarse. Ella tenía 18 años cuando fue víctima de violencia digital y no sabía qué hacer. Su novio la dejó sola con el problema y negó haberlo filtrado. Su mamá y sus amigos fueron los que poco a poco le hicieron darse cuenta que no era la única mujer de la que se hablaba en internet por algún motivo sexual. Se dio cuenta que ella no le había hecho daño a nadie y que no era culpable de nada. Entonces entendí que efectivamente no era yo una delincuente, que yo era víctima. Y entonces empecé a ver que había más fotos de más mujeres, que empecé a descubrir que en estas páginas, en todas las páginas que me subieron, no era yo la única que estaba arriba, que había cientos de niñas. En 2012 decidió acudir al Ministerio Público Poblano a denunciar. Ella lo califica como un segundo viacrucis. En el lugar, los que la atendieron le pidieron ver el video, burlándose de ella y le dijeron no estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron y de acuerdo al Código Penal no hay delito. Olimpia salió muy enojada del lugar. Olimpia comenzó a leer sobre cómo redactar un proyecto de ley y sobre el tema del ciberacoso. Ella y otras víctimas de violencia lograron un proyecto de reforma para el Estado de Puebla, que se aprobó en 2018 como Reforma de Delitos contra la Intimidad Sexual en el Código Penal. Va justamente a una de las agresiones que vivimos, el difundir, el compilar, el publicar, el hacer visibles contenidos íntimos, reales o alterados, videos, fotografías, sin el consentimiento de las personas, es lo que llamamos los delitos contra la intimidad sexual. Con la ley se buscó sensibilizar, prevenir y erradicar este tipo de violencia contra las mujeres. Ahí está el contexto, los antecedentes y ojalá y no se repitan estas violencias. Hay más noticias. Familiares y amigos despidieron en Monterrey, Nuevo León, los restos de abril Cecilia Pérez, madre de familia de 46 años de edad que el lunes pasado fue asesinada a balazos. El presunto actor intelectual del ataque es su exesposo, Juan Carlos N., acusado de violencia familiar. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación contra los jueces Carlos N. y Federico N., así como el magistrado Héctor N., luego de que sus resoluciones permitieran la liberación de Juan Carlos N. Dichas acciones contemplan una queja ante el Consejo de la Judicatura con relación a la actuación de dos jueces de control y un magistrado, así como dar vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para iniciar una investigación al respecto. Ayer, aquí en la Ciudad de México, un hombre que había sido detenido por narcomenudeo acudió a su audiencia en el Tribunal Superior de Justicia, en la que se determinó que se llevaría su proceso en libertad, pero saliendo fue aprendido nuevamente acusado del feminicidio de una empleada en la gasolinera en las Lomas de Chapultepec. A una semana del accidente en que Pedro Lezama, un becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quedó prensado entre láminas metálicas que repartía y que le causaron graves heridas internas que lo mantienen en un coma inducido, los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca señalan que ya no hay nada que hacer para salvar la vida del joven. Ya aquí me lo desahuciaron. La esperanza de encontrarme un médico, de esos que están en investigación, en algo, digo que tenga un método, aunque sea no probado, pero que me diga, yo puedo salvarte a tu hijo. El activista Julián LeBarón dijo que su familia acepta con resignación los ataques que ha sufrido en redes sociales, pero también valora el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Además, insistió en la urgente necesidad de que haya unión para enfrentar la seguridad. Y si bien es cierto que mi familia ha sido agredida en las redes sociales por lo que han hecho mis familiares en Estados Unidos para buscar apoyo y buscar ayuda, pues yo creo que nosotros aceptamos eso con resignación, pero yo creo que hemos recibido un inmenso apoyo y inmenso amor y solidaridad. En Uruguay, en el tercer día de recuento de votos, la izquierda reconoció su derrota. Luis Lacalle Pau, un ex senador de 46 años del centroderechista Partido Nacional, será el próximo presidente de ese país, tras la segunda vuelta de elecciones que se desarrolló el domingo pasado, en la que la diferencia era de 1.2%. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, hay más temas, hoy vamos a jugar el empleado del mes, es el último viernes, así que regresamos con eso. Muchísimas gracias, Manolo, y vamos a regresar contigo más adelante, porque hoy es, no el último viernes, antes de la pausa dije el último viernes, ¿Cómo? ¿Ya valieron más? ¿Ya valió queso el programa? No, el último viernes del mes, y el último viernes de cada mes, Cristian, hacemos el empleado del mes, y hoy vamos a jugar el empleado del mes. Además, tenemos una invitada para jugar el empleado del mes, que no se pueden perder. Antes de esto, ¿sabe usted cuál es la diferencia, ahora que ha estado en las noticias en los últimos días, estas dos palabras, la diferencia entre una persona transgénero y una transexual? ¿Ha hablado de esto con sus hijos? ¿Le interesa? Ojalá que sí, porque están ocurriendo cambios en la Ciudad de México, que van a sacudir conciencias y nuestra manera de ver la sexualidad. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, las personas transgénero se autoidentifican como hombres o mujeres, pero este sexo no corresponde con el que se les asignó al nacer, de acuerdo con las características físicas de sus órganos sexuales. Las personas transexuales buscan cambiar o han cambiado mediante terapias hormonales o cirugías sus características sexuales para feminizarse o masculinizarse. En la Ciudad de México se está a un paso de que los niños transgénero, niñas y niños transgénero, puedan cambiar su nombre y su sexo pueda ser reconocido en el acta de nacimiento. Con el fin de proteger los derechos humanos de los niños transgénero, en el Congreso de la Ciudad de México se avaló un dictamen en el que los menores de edad pueden solicitar cambio de nombre y de sexo en su acta de nacimiento sin la necesidad de pasar por un juicio. Deberíamos entender que como seres humanos hay cuatro cosas que nos definen, que una es precisamente nuestro sexo biológico. ¿A qué me refiero? ¿Qué tienes entre las piernas? ¿Cómo sabes qué eres? Porque en el momento de nacer un médico te vela entrepierna y dice tal cual. Tenemos también la identidad de género, que es tú en tu mente cómo te percibes. Que esa es la situación que tiene mi hija y por eso es una niña transgénero. Ella se percibe como una niña, como una mujer. Uno de los puntos en el dictamen que ha generado controversia es que el niño o niña transgénero podrá solicitar el cambio en su acta de nacimiento con el consentimiento solo de un padre sin ser necesario el de los dos progenitores. El diputado Jorge Gaviño argumentó que eso es violatorio del derecho de los padres. Ante las protestas que se han generado, el Congreso local decidió realizar foros de discusión con expertos en el tema para despejar todas las dudas e incluir en el dictamen las observaciones de ellos. Este dictamen aún no es ley porque aún no lo ha votado el Pleno y se pronostica que se apruebe en este periodo de sesiones. Karina Muñoz de Pisa y Correo. Ojalá, ojalá y se apruebe en este periodo de sesiones. Vamos a hablar de este asunto. Es un asunto que va a ver cómo va a generar empatía con usted. Si al principio le causa cierto recelo, si quiere guardar distancia porque son temas a lo mejor con los que no estamos acostumbrados a formarnos, de los que no estamos acostumbrados a hablar en familia, este es el primer paso para hacerlo. Y hoy le agradezco muchísimo a una cantante y una actriz mexicana que yo admiro desde hace muchísimos años y que me siento muy orgulloso de decir que soy su amigo porque la verdad es que es muy inspirador tenerla aquí. Morgana Love está con nosotros, mi querida Morgana. Qué gusto, gracias. Qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? El gusto es mío, Nacho. ¿Qué tal ahí tenerlo? Porque finalmente ahí está en el inconsciente, ¿no? Es terrible. Es un chip que traemos como el ADN, ¿no? ¿En el ADN? Sí, es complicado. ¿Cómo? No, no, no. Pero no debería ser. Nació hombre, es hombre. Y entonces el inconsciente, y en este programa que queremos hablar del asunto, nos traiciona, me traiciona, y es un gusto, es un orgullo tenerlo como amigo. No, tenerla como amigo. Porque tienes una historia con eso. Tienes una historia con la transformación de conciencias y la aceptación, desafortunadamente, de una serie de cosas y de circunstancias que te jugaron en contra y que deben de ser eliminadas para las niñas y los niños trans que vienen atrás de ti. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Ese es el punto totalmente. ¿Quién es Morgana Love? Ella es Morgana Love en 30 segundos. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Morgana Love, cantante y actriz mexicana, nacida en San Miguel de Allende, Guanajuato. Yo escribí mi autobiografía en El Cuerpo Correcto. Después de ser cantante de ópera mucho tiempo, empecé a componer mis propios temas musicales. También he actuado en el cortometraje Oasis, que pueden encontrar en Filming Latino, del director Alejandro Zuno. Debuté este año como cantante en Londres y como actriz en Bélgica. Pero ya platicaremos más con Nacho Lozano en un ratito más. Muchos besos. A ver, tu historia. De larga a corto lo que podemos contar en televisión aprovechando el tiempo. ¿Cuál es tu historia, Morgana? Un poco para sensibilizar a los padres que a lo mejor nos están viendo ahorita y dicen, eso está pasando con mi hija, eso está pasando con mi hijo, eso está pasando con mi sobrino, eso está pasando con la hija o el hijo del vecino. Y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Estamos tan, digamos, apabullados, está tan calcificado este odio, esta homofobia, estas series de fobias hacia esas diversidades sexuales que no nos permiten movernos y no nos permiten reaccionar. ¿Cuál es tu historia? Fíjate, Nacho, que lo grave de toda esta calcificación, como bien lo dices, es que no nos damos el permiso de amar incondicionalmente a nuestros hijos. ¿Cómo voy a amar a un homosexual? ¿Cómo voy a amar a alguien desviado, a alguien pervertido, a alguien, un criminal? ¿Estás de acuerdo? Esa es la reacción. Esa es la reacción inmediata, pero a veces pueden ser hasta tus propios hijos. Y eso es lo grave, que no nos damos la oportunidad de escuchar a los papás, de escuchar a sus hijos y de decirles, pues te voy a amar y lo que te haga feliz es lo que yo te voy a apoyar a hacer. No, inmediatamente intentamos cambiarlo. Hace 30 años no se hablaba de estos temas, Nacho. Hace 30 años yo era una niña, bueno, era un pequeñito, que intentaba hacer y expresar su identidad de género. La identidad de género está ahí y se empieza a formar desde los 3 años. A los 4 años ya sabemos, los niños saben que son niños, las niñas saben que son niñas y las personas trans sabemos quiénes somos. Sabemos que somos niñas, pero que nuestro cuerpo no está igual que nuestro cerebro. Para ponerlo un poco más familiar, es así de complicado y así de sencillo. Es un niño que es reconocido por su familia como niño y que un día se acerca con su mamá y le puede decir, soy una princesa. Soy una niña, quiero ser una reina. Y entonces viene la sacudida porque ese que vemos como niño, que socialmente, que civilmente, porque hay un acta de nacimiento, reconocemos o incluso obligamos contra su voluntad a reconocerse como niño, es una niña. Ahí es donde vienen los problemas y es violencia hacia la infancia, precisamente por no saber cómo apoyarlos. Afortunadamente, ahora hay cada vez más papás que están buscando ayuda. Se lleva un acompañamiento psicológico con el niño, se les acompaña y empiezan a haber leyes que piden que los niños tengan una expresión de género legal donde no tengan problemas en la escuela. A mí, si me hubieran puesto un acta de nacimiento, ya cuando era niña que tenía 8 años, 10 años o adolescencia... Te hubiera cambiado la vida, te hubieran facilitado tantas cosas. No me habrían hecho tanto bullying, no habría sufrido abuso sexual. En la secundaria, que todo mundo veía a un niño hablando como te estoy hablando y era mucho, mucho abuso y mucho sufrimiento y ya está. Ya, ya pasamos por esa etapa y claro que estamos levantando la voz para que las niñas y los niños de estas generaciones la tengan más fácil. ¿Qué le dices, Morgana? Imagínate que hubiera aquí alguien que dijera eso no puede ocurrir. Los niños no tienen la capacidad de elegir, son muy chiquitos para elegir. Primera pregunta, ¿qué respondes? Pues yo le respondería que a mis cuatro años yo sabía perfectamente que era una niña y si me van a decir que no tenía la capacidad, mírame ahorita. Tuve una cirugía de reasignación sexual a los 32 y durante todos esos años tuve muchísimo sufrimiento porque nadie me apoyó. O sea, después vino mi familia a soportar todo lo que estaba viviendo pero en un principio fue muy complicado para ellos. Claro que a los cuatro años ya sabemos quiénes somos. Muy bien. ¿Qué le dices a la gente que tiene la opinión de que no? ¿Cómo? ¿Cambio de sexo? Son unos enfermos, son unos criminales, son pederastas, van a abusar de nuestros niños. Yo no confío en ti para dejar a mis niños y mucho menos para educarlos. ¿Qué le respondes, Morgana? ¿Y cómo contarle a quienes nos están viendo en casa que esto tiene que cambiar? Yo creo que hace falta muchísimo amor en esta situación. Amor incondicional. La gente, los seres humanos, estamos llenos de odio, vivimos en momentos donde nos estamos peleando contra todo el mundo por todas las razones posibles, habidas y por haber. Y hace falta mucha empatía. No tenemos el derecho de decirle a la gente lo que pueden o no pueden hacer. Lo que sí tenemos el derecho es expresarnos libremente, de que haya leyes que nos protejan y de que esas leyes se lleven a cabo. ¿Qué opinas de lo que está pasando en la Ciudad de México con este tema? Pues yo lo celebro, celebro de verdad que haya una iniciativa de ley para que las niñas y los niños adecúen su acta de nacimiento. Ojo, esta ley no va a ponerles a los niños hormonas, no va a hacer que los niños tengan cirugías de reasignación sexual. Esas son fake news que además se propagan por WhatsApp con una celeridad. Porque la gente no está informada. Solamente es un reconocimiento civil. Exactamente. Así como todos ya las personas trans mayores de edad podemos cambiar nuestro acta de nacimiento con solo un trámite administrativo, es el mismo derecho que los niños y niñas trans deberían tener. Porque existen, porque ahí están, porque siempre hemos existido, solo que ahora nos están escuchando finalmente. Y qué bueno. Nos están escuchando y te están reconociendo a nivel internacional. Vienes de presentaciones en Londres, en Inglaterra, ahí en Europa. ¿Qué hiciste allá, Morgana? Porque además decía, tú eres cantante. Sí, canté, fui cantante de ópera muchos años y ahora me fui a debutar a Londres. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Qué hiciste? Muy bien, di un par de conciertos porque la primera fecha se vendió completamente y la segunda, bueno, la gente se ponía de pie, lloraban, aplaudían y estoy muy contenta. ¿Qué cantaste? Canté, memory, canté temas de teatro musical y también algunos boleros mexicanos, por supuesto porque hay que poner a México en alto. Ay, échate un bolerito, puedes acapella un bolerito, el que tú quieras. Qué temprano es, ¿no? Bueno, bueno, pero temprano, órale, venga, 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 y para que quienes están ahí arrancando el viernes, están desayunando, están llegando a sus trabajos, digan, bueno, vamos a arrancar este viernes con un bolero, un cachito, un cachito. uno de mis favoritos, por supuesto, de Consuelo Velázquez. De Consuelito Velázquez, a ver, ¿cuál? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Bravo! ¡Morgén, amor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No, bueno, admiración, respeto, inspiración totalmente para ti, preciosa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te presentas? ¿Cuándo te presentas? ¿Dónde vas a estar? Voy a estar el próximo 8 de diciembre en Jaral del Progreso, a las 8 de la noche, esta pequeña ciudad de Guanajuato. Saludos a Jaral del Progreso. Claro que sí. De tu tierra, ¿no? Mi tierra, Guanajuato. Tu tierra, tú eres de San Miguel de Allende. Sí, de San Miguel de Allende. Y voy a estar en Chihuahua el 20 de diciembre. Muy bien. Así que, pues, sigan mis redes, mi música, por supuesto, en Spotify y todo eso. ¿Qué le dices a los papás? ¿Qué le dices a las mamás que te están viendo y que quieren tener a un hijo gay, a un hijo bisexual, a un hijo trans? ¿Qué les dices? ¿A qué cámara, Cristian? A la 1, Morgana. Practiquen lo que se debe practicar cuando una persona tiene un hijo, como sea, el amor incondicional. El amor incondicional que ustedes le den, el apoyo que ustedes le den, va a hacer de ese ser humano un ser humano exitoso, un ser humano pleno y un ser humano feliz. Y creo que seres humanos felices en este mundo es lo que necesitamos. Morgana, ¿te quedas para jugar más tardecito el empleado del mes? Bueno. Perfecto. Morgana Ló con nosotros. Otro aplauso, por favor, para ella. Gracias. Vamos a cambiar de tema esta mañana en DPC. En Morelos, una jueza sentenció a cinco años de cárcel a dos menores por el asesinato de dos personas. Se trata de Alex N., de 16 años, quien junto con otro amigo mató a sus padres el pasado mes de febrero en un domicilio en la capital de Morelos, allá en Cuernavaca. De acuerdo con versiones de los propios policías, los padres del menor recibieron más de 20 puñaladas como represalia por haber tirado una dosis de droga que guardaba su hijo en la casa. Del joven, madres de las víctimas mencionaron que lo habían adoptado a los 10 meses, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, al final de cuentas tenían toda una vida con ellos. Se llegó a la conclusión que se le impuso la pena máxima que establece la ley nacional, es decir, de cinco años. Hay más noticias esta mañana antes de irnos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no aceptará intervencionismo de ningún gobierno en el país. No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio. Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio. Un juez de control vinculó a proceso al magistrado federal Isidro Abelar Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El gobierno de Estados Unidos lo vinculó con el cártel Jalisco Nueva Generación. Abelar no pudo acreditar el origen ilícito de 12 millones 20 mil 474 pesos. La Fiscalía General de la República aseguró que le fueron depositados a su cuenta bancaria en 2011. Diputados federales redujeron las remuneraciones de los senadores y por primera vez los legisladores de ambas cámaras tendrán las mismas percepciones, un millón 148 mil pesos al año. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, descartó que exista confrontación con la Cámara de Diputados por el intento de reducir el salario de los legisladores. Hay algo, hay algo, hay algún duende con ganas de enfrentar. Nosotros no aceptamos eso. El Senado actúa con mucha mesura y les mandamos un abrazo en esta época navideña a todos los diputados y diputadas. Un abrazo. Feliz Navidad. Con el voto de 17 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró formalmente aprobadas las reformas a ocho artículos constitucionales en materia de revocación de mandato y consulta popular. Para que la revocación de mandato aplique, deberá participar al menos 40% de los electores del país, poco más de 36 millones de personas. En el caso de esta administración, el proceso se llevará a cabo en marzo del 2022. El gobierno de Chile se reunió por primera vez con organizaciones sociales desde que estallaran multitudinarias protestas contra sus políticas con episodios de violencia y saqueos convocados por la administración de Piñera. Las partes tuvieron el primer acercamiento que, sin embargo, no implicó concesiones. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación así como Población avalaron el juicio político junto contra Rosario Robles, contra Rosario Robles, quien era la secretaria de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial. Estaba también a su cargo y actualmente está presa en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, por el desvío de 7 mil millones de pesos en esta conocida o en este entramado famoso de la estafa maestra. La resolución fue turnada a la sección instructora, una instancia que va a dictaminar si el juicio político es sometido a discusión y votación en el pleno. De proceder, Rosario Robles podría ser inhabilitada en la administración pública hasta por 20 años. Su hija sacó un hashtag de justicia y venganza política. No, no es un tema de venganzas políticas, es un tema de las facultades que tenemos como Cámara de Diputados en este tema de iniciar juicios políticos y yo lo he mencionado varias veces. La subcomisión de examen previo tiene un calendario específico de cómo ir dictaminando y en ese momento pues le tocó al caso de la estafa maestra. Ahí está el asunto, su hija, Mariana Moguel, dice, esto es una venganza política contra mi madre. Y lo cierto es que hay miles de millones de pesos que durante años estaban por aquí, estaban por acá, estaban por allá y de un momento a otro, Cristian, ¡pum! desaparecieron. Hubo pagos universidades, hubo pagos a varias entidades por entregables que simple y sencillamente sirvieron para estafar de manera magistral. ¿Ya ven cómo se hay talento en México? Sí podemos ser magistrales en algo, en estafar, mi niño. Bueno, es el último viernes de noviembre de este 2019 y como ya es tradición mi querida Morgana, vamos a jugar en este programa una cosa que igual y te recuerda cuando eras niña. ¡Uy, Dios! Vamos a jugar el empleado del mes, es decir, mi querido Manolo, bienvenido, te presento Morgana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. El empleado del mes pues básicamente es ese empleado que pues, híjole, sistemáticamente fue metiendo la pata, la fue regando Manolo y ¿qué es nuestro empleado del mes? Hay que reconocer esas cosas también en México. Bueno, claro. Falta divertirnos con esas cosas en México. Tenemos una nueva modalidad con tres tarjetas. Muy bien. Nuestra invitada va a seleccionar una. Venga. ¿Tú no la vas a ver? Yo no la voy a ver. Ay, Dios. Yo no la voy a ver. Tengo miedo. Tú dime. Pero Morgana tampoco la va a ver, ¿o sí? No, no la voy a ver, no la quiero ver. La llevo yo. Pues esta, la de en medio. Sí. Ahí está. Me llevo la de en medio. Déjalas dos aquí. Ah, bueno, ya te las llevas también. Aquí están las dos. Y enséñale tú esa carta del empleado del mes Manolo a la gente. Nosotros nos tapamos los dos. ¿Ya la seguimos? De verdad, que sea sorpresa. No podemos ver. ¿Ya? Ya. Muy bien. Sale. Venga. Ok. Una vez que se seleccionó secretamente el personaje de la vida política de nuestro país, nosotros le vamos a ir haciendo preguntas, mi querida Morgana, para finalmente adivinar quién será el empleado del mes. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Te parece bien? Este es nuestro tablero. Nuestro tablero está... También tú tienes el mismo tablero. Vamos a ver el tablero, Marquito. Mira, está el Niño Dios. ¿Yo? Ah, no. No, tú no, Manolo. Pero sí te parece y traes los mismos ojos, ¿eh? El Niño Dios, Margarita Zavala, Sergio Mayer, Chayito Robles, el jefe de la policía, García Jarfuch, Cuitláhuac García, el presunto gobernador de Veracruz, Karime Macías, Romero Deschamps, ahí están todos los personajes. Tenemos que adivinar quién es el empleador. ¿Quién es? El personaje. Venga. Mala primera pregunta, Nacho. Nuestro personaje sale en los nacimientos, este, no, lo ponen ahí de principal en el pesebre, ¿no? Se roba el show de las pastorelas y estas cosas y además es enorme y pesa 700 kilos. No, no es. ¿No es? No, es el Niño Dios. Vaya el Niño Dios. Vaya el Niño Dios. El Niño Dios se va. No, no es. Se va el Niño Dios. Qué mal. Qué mal. Y tan grandote. Tan pesado. Tan pesado. el empleado del mes es autor de la frase curita de cuarta. No, Nacho. No, no es. Ya ves que Felipe Calderón dice que curita de cuarta, como si él hubiera sido el mejor presidente de México, Morgana, ¿estás de acuerdo? Un santo, un santo. Como si hubiera sido un santo, se va a Felipe Calderón. Aquí está. Vámonos. Siguiente. Nuestro empleado pasó de tener avión privado, autos de oro. Le regaló a su hijo un auto de oro. ¿Te acuerdas, Cris? Sí. ¿Por qué mi papá nunca me dio un auto de oro? Te dio otras cosas, te dio educación, te dio amor, ¿no? Te dio el tolón a la chedera. Y de esa vida, porque además era líder petrolero, la semana pasada le tomaron una foto en un camioncito de los que tú tomas cuando viajas, de los que todos tomamos cuando viajamos, rumbo al avión comercial en un vuelo comercial. Ya no jets, ya no helicópteros, el camioncito. Pobrecito. Bien pobrecito. Así va. Así va. Y tu personaje dejó esa vida por la de clase. No, no, no. Yo pensé que iba a ser Carlos Romero de Shamsky. Vamos a tacharlo. Carlos Romero de Shamsky. Bye, se va. A nuestro empleado le gusta photoshopearse en sus publicaciones de redes sociales. Viste la foto de Donald Trump esa semana, ¿no? Que sale con mi foto, con mi cuerpo. Y casi, casi. Hay una discusión si era mío o de Mauricio Bacelata. Yo creo que no es Trump. Adiós, Donald Trump. Adiós, Donald Trump. Bye, Donald Trump. Bye, Donald Trump. Allá está. Y tampoco es Mayer. Tampoco es Mayer. Tampoco es Mayer. Tampoco es Mayer. Bye, Mayer. Bye, Sergey Mayer. Nuestro empleado del mes está teniendo conflictos con la ley. Híjole, eso va a estar buena. Eso está buena porque ahí ya... Claro, es que... Tiene a todos. Sí, sí. Eliminas a todos. Sí podemos decir que sí, Nacho. Sí, sí tiene conflictos. Bueno, ya tiene conflictos con la ley. Bueno, Margarita no tiene conflictos con la ley. Pero entonces, eso lo dejamos. Eso lo dejamos porque sí tiene conflictos. Entonces, los que sí tienen conflictos, bueno, Rosario, Karime, sí tienen conflictos. ¿A nuestra empleada le aplicaron el si está sola y quieren hacerle juicio político por desviar más de 7 mil millones de pesos por lo que acabamos de contar ahorita? No, no. ¿El de la estafa maestra? Bueno, entonces se va Chayito Robles. Se va. Y ya. Ah, nos queda... Ya está cerca, Nacho. Nos quedan mujeres. A ver, ¿tu personaje cree que las mujeres no deberían protestar como protestaron y además se pasó por el arco del triunfo el reglamento de la Comisión Nacional de los Hechos Humanos forzando con calzador la designación y por ella además votaron, se pelearon, tomaron la tribuna en el Senado y finalmente quedó al frente de la Comisión. Sí, Nacho. ¡Es Rosario! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? Imagínate qué manera de llegar a la Comisión Nacional de los Hechos Humanos cuando en este país cogeamos de ese pie y llega así. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en que llegó con todo lo menos que podía llegar. Y desafortunadamente sin el respaldo político y sin el respaldo de la gente. Bueno, mi querido Manolo, muchas gracias. Gracias a ti, Morgana, por haber estado con nosotros. Por cierto, hace unos instantes el canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana se va a reunir en territorio mexicano, es decir, en nuestro país, con William Barr, quien es el procurador de los Estados Unidos de América. Esto después de las declaraciones de Donald Trump, la designación de los cárteles de la droga como terroristas y la reacción del gobierno mexicano. Ahí está el asunto. Gracias por habernos acompañado esta semana. Gracias, Morgana. Gracias a usted. Se quedan con Sara y el Sol. Pajaritos, buenos días. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.